Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Vimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa, yo siempre vi una lata y tú eras el cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos habremos de encontrar. Mientras tanto mirarte, y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera ello. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos tuvo una broma.